Compañeros de la selección, bueno, tú te quedaste sobre el final la última vez y bueno, entiendo que debes estar muy contento, muy feliz por volver a tu casa, a la videna. Sí, de hecho, el reencuentro con todos mis amigos y compañeros, pues ya lo quería, ya lo quería y hoy se está dando de buena manera, así que aprovecharlo y tratar de disfrutarlo. ¿Y cómo los has notado, más allá de que tú te tocó salir en un momento que parecía que era un hecho que tú estabas antes de la primera fecha doble? Bien, la verdad que lo veo muy bien, el equipo ha venido creciendo, eso yo creo que se ha notado en estos meses, fuera de lo que fue el último resultado, yo creo que el equipo va a seguir creciendo porque tiene la moral al tope definitivamente y sabemos que este partido que se viene va a ser muy importante para nosotros. Suerte, suerte viejo. Ahí está Sergio Marcanez saludando. Suerte para todo, para los viajes, para todo, todo tranquilo. Sergio, ¿cómo le va? Todo bien, ¿eh? Correcto. Siempre respetuoso Sergio Marcanez, por acá saludando a la gente de CMD. ¿Sabes qué? A ustedes se le van a tomar evaluaciones, a ti me imagino que ya deben tener un reporte de ti o tú no fuiste a Cusco. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, básicamente va a ser con los extranjeros, pero es inevitable para un periodista por estos días preguntarle al jugador de selección qué tal le va con la altura. ¿Cómo te va a ti con la altura? Bien, bien, bien. Yo el tema de altura ya lo he manejado varias veces, es más... Unión Minas, ¿no? Sí, pero bueno, estaba en Huancayo. Ah, en Huancayo, bueno, es igual esa altura. Sí, pero lo de Cerro Paco eso... Es increíble, pero en México también juega mucho tiempo. El EFE y Puebla tienen altura, me parece que es como Arequipa, o sea que ya algún tipo de... Dos cuatrocientos más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, en todo caso, ¿Quito no te debe complicar mucho a ti? Se tiene ya conocimiento, ¿no?, de haber jugado en ciudades de altura. Obviamente que después de haber estado en el llano un tiempo determinado, sientes, pero ya por lo menos tienes una conciencia de lo que se juega en altura. Es verdad eso que el organismo tiene memoria, es decir, tú puedes estar jugando hoy en cristal, acostumbrado y adaptado enteramente a Lima, y cuando vuelves a la altura, ¿tu organismo se acuerda y reacciona siempre bien? Sí, algo hay, algo queda, sí, definitivamente. Lo que pasa es que tiendes a estar en un equipo de altura normalmente cuando firmas seis meses, lo mínimo, ¿no? Luego estás un año, año y medio, me tocó estar en México, como te digo, dos años y medio, así que el cuerpo retiene información. ¿Se acuerda que alguna vez corrió ahí? Sí, retiene información, definitivamente. Ahora, ¿cómo ves este partido ante Ecuador? ¿Es una de las plazas más complicadas que hay para enfrentar? Sí, va a ser difícil. Fuera de lo que es la misma plaza en sí, el equipo que tiene, ¿no? Tiene jugadores muy buenos, jugadores interesantes, pero como te dije hace un momento, lo que viene haciendo la selección peruana, yo creo que da para pensar que podemos hacer un gran partido y traernos los tres puntos. Después de los dos primeros partidos, siempre, lógicamente, un resultado positivo da la impresión de dejar más cosas que una derrota, pero cuando juntas los dos y haces un resumen y llegas a conclusiones, ¿qué conclusiones te deja esta selección después de sus dos primeras presentaciones? Yo creo que un balance positivo, ¿no? El primer partido fue muy bueno en todos los aspectos, el segundo partido tuvo un primer tiempo no tan bueno para nosotros, por eso vienen los goles, pero lo rescatable de eso es justamente la reacción que tiene el equipo para el segundo tiempo, ¿no? Viendo las cosas positivas que se tienen que hacer. Hubiera sido importante traernos por lo menos un punto, pero yo creo que como experiencia para el resto del torneo sirve, ¿no? Saber que los rivales cuando juegan de local siempre salen con esa predisposición de tratar de los primeros minutos hacerte un gol. No quiero hablar, permítame una última pregunta, Ramón, que se la quería hacer a Walter, porque Walter tiene mucha experiencia en ese tema. No quiero entrar en el tema de la fatalidad, simplemente en el tema del antecedente, porque me ha tocado estar con la selección en algunas oportunidades y hemos tenido el problema ese que hace un momento también hablaba Ramón, que tenía que ver con que siempre nos han encajado goles en el primer tiempo, a veces muy temprano. Me acuerdo de Ecuador, en la última vez que fuimos y perdimos 5-1, en el partido en La Paz ante Bolivia también, en el primer tiempo. O sea, los partidos estaban resueltos de visitante muy temprano. Nos ocurrió también en Montevideo contra Uruguay en la eliminatoria anterior. Ahora, comenzando esta en Chile, también nos han encajado goles al principio. Se ha conversado un poco de ese tema, de tratar de tener cuidado, porque no es un tema de desconcentración, es un tema de errores, ¿no? Se ha conversado de ese tema, Walter, cómo manejar esa situación, porque no se pueden resolver los partidos tan rápido, de visitante, para los equipos locales, ¿no? Sí, dentro del fútbol, pues, como te dije hace un momento, los equipos que son locales siempre tienden a salir a buscar ese partido. En esos minutos es cuando la atención debe estar puesta. Simplemente saber que esos minutos son cruciales para lo que es todo el partido en general. Se ha hablado de eso definitivamente, pero en el campo se tiene que seguir corrigiendo eso. Es siempre tratar de corrigir esos errores. Yo creo que no, la idea mía era lo mismo, y estoy seguro que marcaría, le ha dicho eso, o sea, yo creo que le viene diciendo eso para que no le agarre el partido, porque los partidos, el exjugador, yo soy un exjugador, son tiempos, ¿no? Me parece que los primeros 15 minutos, entre 15 y 20, esa más atención tiene que tener el partido, porque después se nivela el partido. Y creo que yo con Gustavo conversaba allá en el Copa de Submería, y sabe que me gusta la lectura de él que tiene el partido. Él es un tipo que se analiza mentalmente, y eso me gusta, y por eso que te da este tipo de cosas. Yo creo que los primeros 15 y 20 minutos, donde más debe tener atención Perú. Después el partido se va a nivelar, hasta de repente a los 35. Y los últimos 5 minutos, me lo descuento, seguramente han de Ecuador allá, yo tuve la suerte de jugar allá en Barcelona, cuando los equipos del Llano eran superiores a los de Quito, pero era cambiado. Entonces los últimos 5 minutos o 8 minutos, malo descuento, es tener que tener la misma atención que iniciar el partido. Eso es lo que yo pienso, y seguramente Marcarián le debe estar rectificando ese tipo de cosas. Tal cual, tal cual. Es así. Esos son los tiempos en que uno debe manejarse en cuanto al fútbol. ¿Van a jugar con 3 o con 4 al fondo? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo sé que no me vas a contar eso, pero ¿sabes qué me queda tranquilo? Que sé que en los dos sistemas tú te adaptas rápido en eso. Eres de los más tácticos, porque los últimos seleccionadores nacionales te han requerido, ya sea para jugar con 3, con 4, hasta con 5. Sí, sí, hay que... Como siempre lo he dicho, yo creo que el jugador, para el tema de selección, tiene que estar disponible en la posición que el seleccionador la crea conveniente. Hay que darle para adelante en cualquier posición. Te agradezco como siempre, Walter. Y salta a las dos, este. Por la cap, por el sector ese, y un poco más adentro. ¿Qué tal, Walter? Chao, Walter. Cuídate mucho. Walter Vilches, el jugador de la selección peruana. Es verdad lo que le he dicho, no le he pasado la mano. A este lo han requerido siempre, todos los técnicos. O sea, es un jugador que muchos periodistas han criticado, no han estado de acuerdo con sus convocatorias, pero todos lo han convocado siempre a Walter Vilches porque...